Bajo el mismo sol y con la pasión de siempre, Jorge Rolando Bauger les acerca a Rusia 2018. Bueno señores, continuamos, continuamos viviendo la pasión del fútbol desde el sol de la mañana con Jorge Rolando Bauger que está muy contento, muy contento, mira Julio, mira, mira, anda, eh, eh, miren aquí, miren aquí, ganó Argentina ayer. Pero y esa alegría, porque eso es postergar una... El que gana es el que goza y voy a permitirme recuperar dos pensamientos de dos íconos, un intelectual, Ortega y Gasset, a quien se le debe el nombre de la avenida, decía que el esfuerzo es solo esfuerzo cuando comienza a doler. Y hecho en adelante don Nacimento, Pelé, dijo que mientras más difícil es la victoria, más grande es la alegría. Si unimos los dos conceptos que sufrimos ayer enormemente, que gozamos de manera extraordinaria. Por primera vez, yo les comentaba ahí, en el apartamento donde vivimos, vi el partido solo y en el segundo gol griché como un desaforado a tal punto que el vecino vino a tocarme la puerta y decirme... Le pasó bien, le pasó bien. Le pasó bien. Le dio un yello, le pasó algo. Le pasó como a Madonna, a Baradona. Eso es por primera vez en este año, ese ruido en ese apartamento. Eh, sí, sí. No, no, claro, se descompensaron. ¿Qué fue lo que le pasó a Baradona? Cualquiera se descompensa. ¿Se descompensó? Dicen que eso descompensó. Sí, lo que ocurre es que los culpables, los culpables de estimular la vida extrafutbolística de Maradona, somos nosotros los comunicadores. Ajá. Es decir, un genio impresentable y un indigno representante de la Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos ha privado de gozar de su talento, pero nos hace sufrir continuamente con sus desatinos. Lo ve el mundo entero, el mundo entero está pendiente de él. Y la descompensación, bueno, vamos a hablar de cosas positivas. Pero después de este triunfo de Argentina, ¿cuáles son las expectativas que se pueden tener con Argentina? No, ya ganaron el Mundial. ¿Eh? ¿Suficiente? Lo de hoy, ya, eso, lo de ayer. Lo que es extraordinario, comienza un nuevo Mundial. Ah, ok. El primer objetivo era clasificar. Y Argentina clasificó. Clasificó. De Chepa, pero clasificó. No, no, clasificó. No, pero los calificativos, vamos a descárselo. Pero fue de Chepa, eso dice todo el mundo, que fue de Chepa. Se clasificó, pero fue de Chepa. Señor Bau, usted ha admitido lo que ha sufrido en este proceso, usted lo ha admitido. Pero clasificaron, clasificaron. El dominicano, citando, parafraseando a Ortega y a Sey y a Pelé. El dominicano sería, estaban feos para la foto. ¿Qué pasa ahora, Bau? Bueno, comienza un nuevo Mundial. Sí. Hay ocho selecciones que ya se van a sus respectivos países, con cerca de 10 millones de dólares para lo que los federados puedan administrar correctamente, sin hacer travesuras ese dinero. Las selecciones que están quedando ya tienen el calendario. Y atención, porque a partir de ahora es eliminación directa. Rusia, país anfitrión, se va a enfrentar a España. Seis países que han sido anfitriones han sido campeones del mundo. Así que, atención los españoles. Por otra parte, Francia jugará contra Argentina. Francia está considerada, después de Inglaterra, la selección que más valor tienen sus futbolistas dentro del mercado futbolístico. Croacia se enfrenta a Dinamarca, lo cual es una incógnita. Y Uruguay... ¿Incógnita por? Disculpe. Bueno, porque realmente las dos selecciones han venido a más. Parte como ligera favorita a Croacia. No sorpresa, yo diría. Pero, otro partido interesantísimo, Uruguay, con su garra, con su tradición, y la selección de Portugal, que poca gente recuerda que son los actuales campeones de Europa. Sí. Pero, queridos amigos y a todos ustedes, hoy se puede producir una situación infartante, infartante, donde puede disminuir de manera considerable la población mexicana. ¿Cómo? Sí. Explique. No es que va a haber una catástrofe ciclónica, pero México, con seis puntos, corre el riesgo de quedar eliminada. Sí pierde. No relaje. Si en el día de hoy, se dan dos resultados, que Alemania pierda por la mínima, y que México pierda por la mínima, Descartan a México. Se va México, y se va Corea, y clasifica. Entonces, que se puede dar... Se va México, se va Corea. Y claro, se van dos, y clasificaría la selección... Alemania. Alemania. De Alemania. Y Argentina. No, Argentina es otro grupo. Es otro feeling. Es decir, que esto del Mundial continúa siendo apasionante, continúa marcándose... Hay algo que sería bueno que usted nos ayudara, porque como usted los ha seguido casi todos, ¿se recuerda algún Mundial donde las selecciones sean como tan inseguras? Es decir, que antes, bueno, habían los altos nombres, que Brasil, que Alemania, en los últimos años España, pero ahora uno ve que de repente aparece Islandia y le da una bofetada al otro. De repente agarra Rusia, le gana, o sea, el chiquito le gana al grande, como que hay muchas sorpresas. Eso era... Eso es tan común en los Mundiales. En la primera fase, el ejercicio futbolístico democrático se ejerce así. Amén. Pero, en la segunda fase, en los octavos de final, cuando quedan 16, solamente los mayores, los calificados, los titulados, porque realmente tienen... Se vuelve a la lógica. Se vuelve a una relativa lógica. Exacto. Puede colarse... Claro. ...alguno que otro. Ok. Pero si nos damos cuenta, están ya clasificados. España fue campeón del mundo. Uruguay fue campeón del mundo. Francia fue campeón del mundo. Argentina fue campeón del mundo. Proacia y Islandia son los grandes secretos. Bueno, y entonces, sobre el enfrentamiento que hablábamos fuera del aire entre las dos Suizas, ¿qué puede pasar en este enfrentamiento? Esto parece un retorno a lo de 1974, cuando Alemania era Alemania y su hermana gemela. Se enfrentaron las dos Alemanias. Las dos Alemanias. ¿Y por qué ahora? Ahora las dos Suizas se van a enfrentar. Sí. La gente se dirá, pero bueno, el señor Pozo está poco informado. No, está demasiado informado. Suiza, la original, la neutral, la que es sede de todas las federaciones internacionales, internacionales de fútbol. ¿Por qué le gusta el deporte a los suizos? No. Porque le gusta administrar el dinero ajeno. Eso sí. Y estimula... Con mucha experiencia. Estimula, estimula, con favores, que vaya, ahí está la FIFA, ahí está el Comité Olímpico, etcétera, etcétera. Pero la Suiza, la otra Suiza, es la nuestra, la de Centroamérica, Costa Rica. Sí. ¿Por qué? ¡Oh! No es el deporte a la Argentina. Y el área a Julio, la pegate. Señor, la de Centroamérica, Costa Rica, ¿verdad? La Argentina, la similitud geográfica, la organización, el nivel educacional. ¿Se le gusta manejar el dinero de los otros? No, yo no manejo. Costa Rica no, Costa Rica. No, Costa Rica. Costa Rica haga lo mismo que Perú, que se despida con una victoria. Ah. De todas maneras, si tiene... O sea, que aunque gane, puede ser descartada. Ya, ya, ya. Ah, ya está descartada. O sea, que puede ganar y ya no va a... Entonces, para culminar, si no hay una pregunta, si tienen amigos mexicanos... Desea para culminar. Si tienen algún amigo mexicano, háganle llegar. O, primero, primero, el apoyo. Y, en el caso de que el apoyo no sea suficiente, las condolencias. Bueno, gracias, vamos. Eso es muy cruel. Muy cruel. Sí, sí, sí. La opción idónea para tus vacaciones de verano es la escuela de...